La gira se ha consolidado 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 Es un evento familiar Vamos a encontrar a todas las generaciones También van los abuelitos Como misa Párense, siéntense Vuelvanse a parar Váyanse cómodos Con zapatos bajos Porque realmente no paras Llega el momento emotivo Y de repente ya están todos bailando Yo estoy igual que tú La energía a mí no lo entiendo O sea, no lo entiendo Porque brincan, bailan Van a ver a Pandora Haciendo coreografías Junto con Flans Entre todas las armonías vocales La diferencia de este concierto Yo creo a muchos de los que hay Cuando hay diferentes artistas Es que se creó Fueron seis meses de trabajo Ricardo Calderón Hizo toda la parte de escenografía Que es un talentosísimo Y van a ver Estas Visuales Increíbles Los músicos En la parte de arriba Y van a Y trabajaron muchísimo Fue muy muy cansado Ellos lo platican Y dicen Ya no O sea, era una locura No lo visualizábamos Pero realmente ya cuando están ahí Creo que lo vas a ver Y tú que tuviste la oportunidad de verlo Ahora es una locura De fuerza De poder De todas Cómo brincan Cómo bailan La verdad es que Yo no sé de dónde sacan las pilas Y la energía Pero son como Unas jovencitas Arriba del escenario Y esto es de admirarse Más allá de De su calidad vocal Del talento De todo lo que crearon A través de todos estos años Y estas generaciones Sí es Increíble Cómo no dejan de bailar Ni de cantar Y eso se transmite al público Y tu mirada Entre mi ser Ya vive dentro Ya lo ves Me gusta hacer sonrisa Sobre tus labios Y en verdad Me gusta hacer Partiza Metaforiza La producción musical A cargo de Vico Es magistral Entonces crea esa magia Y aparte las canciones Están actualizadas O sea Vico trabajó En esta parte musical Y escuchas estos temas Pero con una vigencia Grandiosa Con grandes músicos En escena Con dos de las Más grandes voces Que existen En este país Junto con su hermana Fela Domínguez Entonces Realmente Todo el equipo Tanto el equipo De Westwood Como el equipo De Blue Han hecho un trabajo Increíble Ellas Han sido parte De esta selección Y pues Algo quedó fuera Pero la verdad Es que yo creo Que la mayoría Son más Más éxitos Que nada Te quiero Corazón Dejando Caramelo Te quiero Te quiero Cada día Más Cuando tú No estás Cuando tú No estás Me gusta Hacer sonrisa Sobre tus labios Siempre está Me gusta Hacer Tantiza Dejando Dejando Te quiero Sí, fíjate que ya Ha habido algunos palenques Y lo que hacen es Ajustar un poco el equipo Este Se recorta un poco La La parte Pero O sea, la parte De 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 largo Que implican estas Mamparas gigantes En donde van Todos los visuales Y donde están los músicos Aquí se adapta obviamente Aquí lo padre Yo creo que es esa Cercanía con el público ¿No? Del artista Que puede estar Mucho más cerca del público Y sentir la energía Desde ese punto Pues es maravilloso ¿No? Tratamos A veces hay lugares Hay estadios A veces son Auditorios cerrados Entonces siempre Siempre se logra Es una cantidad De equipo impresionante Y pues Es la La manera de hacerlo Soy siempre Sin Ready Sin creer Sin creer Ya se fue el camino Sin mirar Yo me quedo Mi gran Tanta Fantasma Me se va Si me digas Hasta aquí No es eso Ya no estás Gracias por ver el video.